Las tensiones en Asia, la campaña contra el Estado Islámico y la crisis ucraniana son solo algunos de los conflictos que afectan los intereses geopolíticos de las potencias nucleares del mundo. ¿Habrá que prepararse para una nueva guerra mundial? Estos días el mundo parece estar literalmente ardiendo, analicemos los focos de tensiones donde la situación es suficientemente explosiva como para que pueda estallar una tercera guerra mundial. 1. Península coreana. Este mes de octubre, Corea del Norte empezó a celebrar reuniones de alto nivel con el sur, por primera vez en los últimos 7 años. Sin embargo, ni la agenda ni sus resultados se dan a conocer. Mientras tanto, entre las dos Coreas sigue habiendo tensiones. Este mismo octubre se registró tanto un intercambio de disparos entre barcos de los dos países como fuego de artillería de ida y vuelta en la frontera terrestre. Washington estuvo dispuesto a usar armas nucleares contra Corea del Norte en 2010, el año que Seúl, acusó a Pyongyang, de torpedear y hundir la corveta, surcoreana, Cheonan. Corea del Norte sigue desarrollando su polémico programa atómico. Mientras su vecino del sur compite activamente en todo tipo de armamento. Y amenaza con usar las fuerzas, para destruir las ojivas nucleares norcoreanas antes de que sean lanzadas. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur, ambos países poseen gran armamento nuclear. Por eso en estos momentos la situación en la península es muy poco predecible. 2. Oriente Medio. La alianza antiterrorista de 21 países liderada por el Pentágono ha acordado en una reunión, una campaña a largo plazo contra el Estado Islámico para que el grupo deje de ser una amenaza global. El presidente estadounidense Barack Obama, aseguró que los ataques aéreos de la coalición continuarán tanto en Irak, como en Siria y que se tratará de una lucha larga. La coalición no podrá limitarse a bombardeos aéreos y deberían mantener sobre la mesa, la opción de enviar a la región, tropas terrestres. Desde el punto de vista de Ardi, la única ventaja de la situación es que es poco probable que sirva para que se desate una guerra nuclear. Con todo esto, si se formulan varios escenarios de cómo esto podría suceder. Desde mi punto de vista, el vulnerable equilibrio atómico en la región puede quebrarse, si los yihadistas del Estado Islámico conquistan un almacén de material visible y encuentran en sus filas a especialistas capaces de militarizarlo. Otro escenario imaginado es la intervención de Corea del Norte, y que decida ir en ayuda del presidente sirio, Bashar al-Assad. Por último, cuando Arabia Saudita, finalmente modernice los misiles balísticos DF-3, de producción china que adquirió hace casi tres décadas, y los equipos con ojivas nucleares, tal y como se rumorea últimamente. La única pregunta que queda aquí es contra quién serán dirigidos estos misiles. Contra Irán o Israel. Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. 3. En las fronteras del mar de la China Oriental. En el mar de la China Oriental, Pekín insiste en que sus fronteras marítimas incluyen el grupo de islas de Aoyun, Senkaku en japonés, actualmente administradas por Tokio. En un intento de hacer más visible su derecho sobre el territorio, tanto China, como otros estados vecinos, sobrepusieron sus zonas de identificación aérea, y marítima, sobre el área, y reforzaron las misiones de patrullaje. En vista de un posible enfrentamiento, Washington ha expresado claramente su intención de involucrarse y tomar una posición anti-China. Durante una visita a Tokio en abril, el presidente Barack Obama, declaró que si China ataca las islas disputadas con Japón, Estados Unidos recurrirá a la fuerza. La armada estadounidense se está preparando para un potencial conflicto con el país asiático. 4. Frontera chino-India. China versus Estados Unidos, vía Japón o Taiwán. A mediados de septiembre, tropas chinas cruzaron la línea actual de control en la frontera disputada entre China y la India, en las alturas del Himalaya, y avanzaron unos cuantos kilómetros en el territorio indio. Los medios indios denunciaron que se trataba de aproximadamente mil soldados, y dedicaron sus portadas al incidente, y asuntos relacionados a lo largo de varias semanas. Nueva Delhi siempre ha advertido de que si Pekín despliega en el Índico sus submarinos nucleares, cruzará la línea roja. Con todo esto, desde el mes de septiembre un submarino chino diésel eléctrico clase 039 Song, se encuentra en Colombo, el mayor puerto de Sri Lanka. Presuntamente, se trata de una escala en el camino hacia una patrulla antipirata, en el Golfo de Aden, entre la región del Cuerno de África y la Península Arábiga. China acaba de finalizar unos ejercicios navales conjuntos con Irán y Pakistán, país con el que la India tiene numerosas disputas pendientes de resolver. Pekín está negociando una cooperación marítima con Seychelles, Mauricio, Sri Lanka, Bangladesh y Camboya. Además, China está incluso considerando la posibilidad de construir bases navales en el Índico. La amistad para toda la vida de China y Pakistán y su avance en el interior del Océano Índico amenazan la hegemonía regional de la India, mientras la mirada hacia oriente de la India es muy mal recibida por China, porque alinea Nueva Delhi, con Vietnam, y Japón. Este tipo de competición estratégica podría desembocar en una escalada de la que ninguna de las partes podría alejarse. Sin embargo, la disputa de Pekín con Nueva Delhi, no es la que debe causar más preocupación. Desde mi punto de vista, son las tensiones entre China, Japón y Taiwán, el conflicto con el mayor potencial explosivo de todos los que existen en la actualidad. La amenaza de la trampa Tucídides, se ha convertido en un tema de conversación notable en las relaciones chino-estadounidenses en los últimos años. No se puede negar que el aumento y la modernización de las fuerzas armadas de China, cambia el equilibrio del poder y afecta peligrosamente numerosos puntos de fricción. Es probable que estalle una tercera guerra mundial para luchar por los derechos sobre mar. Hoy en día, Pekín se ve implicado en una serie de disputas relacionadas con los derechos sobre el mar, tanto en el mar de la China Meridional, como en el mar de la China Oriental. En el mar de la China Meridional, China reclama zonas marítimas extremadamente ricas en recursos naturales que Vietnam, Filipinas, Brunei, Taiwán y Malasia también reclaman. La disputa más feroz es por las islas Spragli, en el arrecife de Scarborough. A inicios de este año, el comandante de las Fuerzas Armadas Filipinas, el general Emanuel Bautista, dijo que su país responderá militarmente si China usa la fuerza contra los pescadores filipinos que faenan en el área. En marzo, Filipinas presentó una demanda en el Tribunal Internacional de la Haya contra China. Taiwán, a su vez, está construyendo un puerto en las Spragli, y está considerando desplegar en la zona buques de guerra de manera permanente. 5. En las repúblicas surgidas tras la disolución de la Unión Soviética. El desarrollo de los acontecimientos actuales en Ucrania, es una reminiscencia de la crisis de los misiles en Cuba. Los acontecimientos de los últimos meses solo confirman esta sentencia. En la cumbre de la OTAN en Gales, Reino Unido, de septiembre, la Alianza empezó a elaborar un plan de refuerzo de su presencia en las fronteras rusas, argumentando con las dimensiones de la crisis ucraniana. El Pentágono presentó un informe para proporcionar su visión de los conflictos armados del futuro en los que describe las estrategias para destruir a los potenciales rivales. En caso de un enfrentamiento con otra potencia nuclear, el documento propone atacar primero y de manera que el adversario sea incapaz de responder con eficiencia. El Pentágono está elaborando escenarios de operaciones cerca de las fronteras rusas. Actualmente, Estados Unidos sufre una profunda crisis de desigualdad social, y la salida de esta crisis ya está bien planeada. Es un conflicto militar, ya que el conflicto militar atrae inversiones, refuerza la industria, algo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Solo en el mes de septiembre, la OTAN llevó a cabo tres simulacros en los países vecinos a Rusia. Uno en Letonia, y dos en Ucrania. La Alianza ha reforzado sus misiones de patrullaje en los países bálticos, vuelos de vigilancia, reconocimiento e inteligencia, en Polonia y Rumanía, y desplegado buques de guerra adicionales en el Mar Báltico y el Mediterráneo, además de aumentar contingentes y expandir programas de maniobras. La OTAN también planea establecer cinco nuevas bases en Letonia, Lituania, Estonia, Rumanía y Polonia, para reforzarse contra Rusia, a la que Occidente responsabiliza por la crisis en Ucrania. La Alianza puede desplegar sus tropas donde quiera.